Hola, ¿qué tal están? Espero que se encuentren todos bien y en el día de hoy les traigo un remedio súper efectivo para eliminar las manchas. Y para este remedio vamos a necesitar una papa entera pelada, dos cucharadas de vinagre de manzana, también vamos a necesitar leche y dos cucharadas de miel de abejas. Este remedio es súper bueno y ayuda a eliminar manchas y también ayuda a aclarar toda la parte oscura que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos a iniciar rallando la papa y una vez que hayamos rallado la papa completamente, entonces vamos a proceder a añadir los demás ingredientes. La papa es súper buena para eliminar manchas, ya que las personas la usan y no solamente para eliminar manchas, sino también cuando la persona sufre de quemaduras, usan mucho la papa porque la papa refresca y es súper buena. Así es que vamos a sacarle provecho a esta maravillosa papa. Vamos a ir añadiendo todos los demás ingredientes y luego vamos a remover nuestra mezcla hasta crear una crema homogénea. Este remedio es súper efectivo para eliminar manchas y para blanquear toda la zona del cuerpo que tenemos oscura. Así es que no dudes en ponerlo en práctica porque en realidad funciona de maravilla y los productos que estamos utilizando son súper buenos y también son súper económicos, ya que ustedes lo pueden estar comprando en cualquier supermercado sin tener que gastar mucho dinero. Y si eres nuevo por nuestro canal, quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho, para que así estés enterado de todos los videos que publicamos, ya que aquí en este canal se publican videos diariamente, videos súper buenos para la salud y también para la belleza. Así es que no dudes en suscribirte porque vas a estar lleno de contenidos diariamente. ¿Tienes algún problema en la piel aparte de ser manchas? Pues te invito a que me dejes en los comentarios qué tipo de problema tienes en la piel y trataré de buscar un remedio casero para ayudarte a solucionarlo. Y también déjame en los comentarios si tienes algún remedio que te gustaría a que yo prepares para ti.